Hub, almacén distribuidor de material eléctrico. Somos pertenecientes al Grupo AUNA. Estudios técnicos en electricidad, iluminación y fotovoltaica. Distribuidores de las principales marcas del mercado. Niesen ABB, Top Cable, Philips. Encuéntranos en Polígono Industrial Las Casas, Calle E, Soria. Teléfono 975-230440. Las piscinas de Almarza, una buena opción para este verano. Abiertas desde las 11 de la mañana con piscina de adultos y piscina infantil. Precios en días laborables de 5 a 14 años y jubilados 1 euro. Mayores de 14, 1,50. Sábados, domingos y festivos de 5 a 14 años y jubilados 1,50. Y mayores de 14 años 2 euros. De los más baratos de la provincia. Ven, refrescate y descansa en un recinto seguro en las piscinas de Almarza. En Centro de Belleza Aquilea contamos con una estética y cosmética avanzada utilizando las técnicas más vanguardistas. Especialistas en belleza y bienestar. A la última en tratamientos faciales y corporales. Venta de cosmética biotecnológica natural y oncológica. Nuestro tratamiento Cionic moldea, reafirma, ayuda a eliminar la cirulitis y a perder volumen. Se acerca el buen tiempo y queremos estar perfectas. Belleza de pies y manos, diseño de cejas y depilación con hilo. Nuestra profesionalidad en el sector marca la diferencia. Acércate a nuestro centro en calle José Tudela, número 6. Teléfono 975-21-51-60. Conoce la nueva cafetería en Hospital La Torre. La mejor manera de comenzar el día con un buen desayuno. Disfruta de tu café acompañado de una gran variedad de dulces y salados. Menú express por 8.50 para degustar entre 4 primeros, 4 segundos y 4 postres a elegir. Disfruta de la zona interior y de nuestra terraza. Abiertos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Cafetería en Hospital La Torre. Ven y conócenos. Lonas de gran formato, serigrafía, camisetas, ropa laboral, fiestas, despedidas, equipaciones, clubes deportivos. Graffiti Soria. Preview. La Plaza de Toros del Burgo de Osma acoge esta tarde el gran concurso de recortadores. Un concurso en el que diferentes recortadores de toda España y además 5 jóvenes promesas sorianas se verán las caras para conseguir el mejor premio. Les presentamos a Javier Chacón. Javier, ya nos conocíamos porque hoy se va a producir aquí en la Plaza de Toros el concurso de recortadores. Estuvimos contigo el día de la presentación pero ya hoy es el día que se va a llevar a cabo y me gustaría preguntarte ¿cómo estás? ¿Cómo la estás viviendo? Bueno, pues con los nervios normales de un evento de esta importancia. Hay que darse cuenta que los chicos van a jugar la vida, que hay 5 toros muy grandes. Y bueno, un poquito flojo de público. Quizás el cambio de horario, el calor, tenga algo que ver. Pero bueno, yo creo que el evento va a estar bien y va a ser un punto de inflexión para que a partir de ahora la gente empiece a venir a este tipo de espectáculos en Soria donde no están muy vistos, que se diga. ¿Cómo se organiza, Javier, un evento de estas características? Porque recordemos que tú eres el dueño de Toros Puerta Grande, la empresa organizadora de este concurso. ¿Cómo se organiza, Javier? Principalmente poniendo 15.000 euros encima de la mesa, no pidiendo nada al ayuntamiento porque este año tal y como están las cosas creo que tenemos que arrimar el hombro todos. Y bueno, pues con mucha ilusión. Es un año de apostar fuerte, de no mirar lo que puedes ganar o no ganar, sino de intentar sumar porque es que si no hacemos algo por esto se nos va a venir abajo todo. Y creo que otro año más sin festejos hubiera sido complicado ya. Además ya vuelven los toros a la plaza de toros, nunca mejor dicho porque hasta ahora se estaba utilizando la plaza para otro tipo de eventos culturales. No sé si has podido saber o has notado si la gente está emocionada por la vuelta de estos animales al lugar que le corresponde, que en este caso es la plaza de toros. Bueno, primero quiero decir que una plaza de toros no sirve solamente para eventos taurinos. Me parece muy bien que se le dé otra utilidad porque tener una plaza de toros tan bonita como esta todo el año cerrada me parece que no es lo correcto. Pero bueno, hoy es el gran día. Las plazas de toros al final son para que haya toros. Hoy los tenemos y espero que acude a la gente y que se divierta mucho. Hablamos de toros. ¿Qué toros son los que vamos a ver esta tarde sobre la arena? Bueno, pues cuatro toros de Ana Isabel Vicente, una ganadería que está situada en Salamanca, en Caste, Bayones y Núñez. Y como siempre digo, el sobrero lo regala la empresa para contar con cinco, en este caso seis, porque se ha apuntado un nuevo joven de la localidad. Pues jóvenes promesas que también creo que hay que darles una oportunidad en un concurso como este de gran importancia, donde vienen los mejores de España. Pues van a tener un momento para ellos y como te digo, cinco toros muy bien presentados. Al final son doce más seis, dieciocho recortadores. Y bueno, lo que hace falta es que la gente se divierta. El concurso va a estar muy bien porque es en abierto, no solamente se puntúa el recorte, sino también el salto y el quiebro con lo que se hace más vistoso. Y como te digo, espero que la gente se lo pase bien y vuelvan a este tipo de eventos. Seguro que vuelve nosotros, por supuesto que lo haremos. No sé si has podido o has tenido la oportunidad de hablar con esos recortadores que al final son los protagonistas de esta tarde. No sé si están nerviosos o ellos, ¿cómo se han preparado? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, a estas alturas de la temporada y aunque la temporada está siendo dura, ya llevan bastantes actuaciones. Los hay con más y con menos actuaciones como los locales, que eso sí que están un poquito más nerviosos. Pero bueno, aquí está el campeón de España tres veces, aquí hay gente muy buena, muy buena, con mucha experiencia y esto para ellos es un día más. Bueno, un día más, que además tiene premios. Recuérdanos cuáles son los premios para los que resulten ganadores del concurso. Bueno, pues aparte de que todos tienen un dinero fijo, porque obviamente tienen gastos y se juega la vida, y de unos trofeos muy bonitos. El primer, el triunfador, se llevará 600 euros, el segundo 400 y el tercero 200. Estos son los premios. Nos hablas de que al final los recortadores, lógicamente, se juegan la vida. No sé, en eventos como estos, ¿cuál es el despliegue sanitario? ¿Las medidas sanitarias que se tienen en caso de que suceda algo? Pues exactamente igual que una corrida de toros. Aunque sea un festejo popular, hay un Kirfan Móvil, donde hay un cirujano, un ATS, un anestesista. Hay una UCI medicalizada con médicos y hay una ambulancia de traslado. Con lo cual, la seguridad es máxima. Y luego hay que recordar que ellos tienen un buen seguro, que no les quita que les coja el toro, pero si ocurre cualquier cosa, están totalmente asegurados. Igual que el público asistente, que tienen un seguro de responsabilidad civil por si ocurre cualquier cosa. Eso es importante también resaltarlo. Bueno, asegurados los recortadores y asegurado el público, también quiero preguntarte cuáles son las otras medidas sanitarias, en este caso las relacionadas con el COVID-19, que esta tarde se llevarán a cabo aquí en la Plaza de Toros. Bueno, pues está prohibido comer y beber, aunque no quita que alguna persona, si trae un botellín de agua, eche un traguito y demás. Pero no hay bares, no hay comidas masivas, no hay meriendas festivas. Por supuesto, la distancia de seguridad es muy importante. La mascarilla siempre puesta. Y bueno, pues un poco la coherencia, ¿no? Como ocurre en cualquier local, en un bar, en un restaurante, en un camping, en la playa. Pues cada uno debe ser responsable de mantener la distancia y de tomarse esto en serio, porque realmente esto es muy serio. Desde Soria TV nos sumamos a esa responsabilidad ciudadana. Por supuesto, ya nos quedamos muy pendientes de este concurso. Y por supuesto, te agradecemos nuevamente que nos atiendas y nos expliques un poquito todo lo que vamos a ver hoy, que enseguida también los espectadores podrán verlo en su casa. Gracias. Un placer y gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar en qué consiste este evento, que espero que guste y que a partir de ahora sea un punto de inflexión. ¡Seguradores a Ruedo! ¡Seguradores a Ruedo! ¡Seguradores a Ruedo! ¡Seguradores a Ruedo! Daniel Plata, desde Río del Campo de hoy. Revelación de la temporada 2019, con su tontería, sus ajustados de corte y sus impresionantes actos, desde Salamanca, Iván Bucárez. Sentado 15, en uno de los mejores sacadores del circuito del toreo a cuerpo limpio, con su variedad exacto, el tenencial, se govia, ¡Júlio Gómez! ¡Jolera de los pies a la cabeza! Por su saber estar, su entender de terreno y su forma de ver su toreo a cuerpo limpio, desde Morales Toros, a ahora, ¡Seggio Torralos! ¡Jolera de los más jóvenes del concurso! Y en la terra de l cortisol, hoy se presenta a tus redes, ¡dece själ, Rodrigo X Matías! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Todo en plaza que pisas, paza que lo va todo. Con sus adecados al mudan los tiebros de rodilla, desde Urmo, Juan Pablo Villamora, al acerucho. Todo un pedazo de tolero con el policio, en la temporada 2019 dio la cara amarga del mundo del toro pero hoy lo tenemos ya aquí con nosotros viene desde la medraja de Portillo Valladolid ¡Vamos a partir Kiki! Lleva el torte puro en su pena uno de los conquistadores de la liga del torte puro desde el nivel del campo Valladolid ¡Cristiano Moras! ¡Vamos a partir Kiki! José Manuel Benítez Corrido. En prota con su cintura, templa con su cuerpo y torea con su corazón, defección a Rodrigo Salamanca, Manuel Torres. ¡Muy a la verdad que esté hoy en el circuito del mundo de Correa, Puerto Olimpio! Con su toreo, al córner de Semerina del Campo, Ucayahorí, ¡Giordata Castaño! ¡Giordata Castaño! ¡Giordata Castaño! ¡Giordata Castaño! Joven toreo que viene a hacer la delicia de todos ustedes y a demostrar su dolería, ¡decesoria Jorge Edmudi! ¡Giordata Castaño! Ahora vamos a presentar el futuro del toreo a cuerpo limpio. Hoy se presentan ante ustedes y vienen a hacer todas las delicias de todos los presentes aquí. ¡Nos lleva desde el pulpo de Orma, ¡Rona Lovato! ¡Nos lleva desde la vela soña, ¡Jelme Ruiz! ¡Nos lleva desde la vela soña, ¡Alega desde Sonia, Luis Javier Martín Luis Pérez! ¡Y perdón a los cinco hermanos desde Sonia, Víctor Vera! ¡Mucha suerte, toreros! Muy buenas tardes, grupos de honra. Hoy ustedes van a presenciar el torero a cuerpo limpio. Van a conocer las suertes, el recorte, quiebros y salzo. Tenemos preparados tres asados de análogos Isabel Vicente. Con lo cual estos doce toreros a cuerpo limpio van a disfrutar y hacer ustedes que disfruten el torero a cuerpo limpio. ¡Sin más! ¡Vamos a darle fuerte aplauso a estos pedazos de toreros a cuerpo limpio que están por aquí con los sueños! Hablábamos con el organizador del evento y ahora es el turno de Jonathan Castaño. Jonathan, recortador esta tarde en el concurso de recortadores del Burgo de Osma. Lo primero, no sé si estás emocionado, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que vienen unos días muy importantes de concursos y una plaza como Burgo de Osma poderla pisar y más que nada con el empresario que es mi amigo Javier Chacón, pues es un orgullo y un placer. No sé si es tu primera vez en el Burgo de Osma. Sí, para mí es mi primera vez en Burgo de Osma. Todos los años que ha habido concursos antaño no he podido venir y la verdad es que, bueno, pues debuto en esta plaza hoy. Bueno, vuelven los toros. Sabemos que por la pandemia del coronavirus ha estado todo un poquito parado y la plaza de toros estaba cogiendo, en este caso, eventos culturales. Por fin, vuelven los toros. No sé cómo te preparas durante esta época de pandemia como recortador porque al final las plazas dejan de estar tan operativas como antes. Bueno, pues durante el tiempo que hemos tenido de pandemia pues hemos estado yendo a fincas privadas a echarnos vacas y algún novillo y luego físicamente, bueno, pues todas las mañanas un poquito de cardio, un poquito de croft y más que nada pues estar siempre activo. ¿Cómo son esos momentos antes de salir a la plaza, Jonathan? Porque tengo constancia de que alguna vez has tenido algún accidente grave en algunas ocasiones y no sé si esos nervios te invaden el cuerpo antes de salir a la plaza. Bueno, la verdad es que el peor momento de todos es cuando vas a hacer el pasillo con tus compañeros que ya sabes que tocan sirenas y te toca actuar. Entonces, bueno, pues es el momento más complicado. Y bueno, pues sabes que estando en este mundo tarde o temprano los toros te tocan y bueno, pues yo llevo nueve jornadas en el cuerpo y alguna fuerte, pero bueno, es lo que hay. Sabemos que nos exponemos a ello y tarde o temprano pues vuelves a caer. Jonathan, hace un rato se producía el sorteo de los toros y del orden, me imagino, de participación en el concurso. ¿Qué es lo que te ha tocado? Cuéntanos cómo lo has vivido. Bueno, la verdad es que yo espero un poquito a que salga el número uno porque no me gusta nunca sacar el número uno y bueno, a mí me la he jugado un poquito, todavía no había salido, pero veía que iban quedando pocos papeles y quedaba el uno y digo, bueno, pues... Y he sacado el número once en el tercer grupo con un toro de Ana Isabel Vicente del encaste de Núñez y bien, con ganas y ilusión. No querías sacar el uno y al final has sacado dos. Sí, he sacado dos, pero bueno, no me toca abrir toro, que es lo que no quería, ¿sabes? Entonces... Bueno, Jonathan, te dejamos que continúes preparándote enseguida a salir a la plaza por nuestra parte. Desearte mucha suerte en este concurso. Por supuesto que no pase nada y además agradecerte la atención, como siempre. Nada, muchas gracias a vosotros por cubrir estos actos de toros, que nos hace falta que haya gente como vosotros y que se disne a venir a cubrirlo y a informar un poquito a la gente, que el toro es cultura. Gracias. Dorsal número dos, desde San Franca, Iván González. Dorsal número tres, desde la inicial de Segodía, Toro, Jorge Gómez. Y desde Morales de Toro, con el dorsal número cuatro, Sergio Tororo. Cuando estén preparados, chicos, así da suerte desde Medina del Campo. Cuando estén preparados, le damos el aviso al torredero y veremos la resencia en el primer estado de la tarde. Tumanas, Adriana. Cuando estén preparados. Gracias. Gracias. Ahí lo tenemos, precioso, el animal, preciosas hechuras para abrir plaza y para abrir concursos. A continuación, nos vamos a ir moviendo para que veamos los movimientos que realiza el toro y para que los chavales vean cómo se mueven las detalles que quieren. Y para que se entere dónde se encuentra ya. Pues cuando estén preparados, Adrián, se lo colocamos de suerte y donde pida la tirada. Y pide palmas. ¡Y los chavales se lanzamos! ¡Vamos! 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 mueve con las rodillas no seáis tímidos mira, mira, mira ¡bien! ¡fuerte, fuerte! ¡fuerte! ¡fuerte la bolsa de seguido! ¡bien, bueno y más! ¡tudo a la gente! ¡fue, fuerte! ¡espectacular sal de botada hacia atrás! lo gana de sitio ¡bien, bueno y más! ¡mira, mira, mira, mira! ¡mira, mira, mira! ¡me va a salir, mira, mira! ¡bien, bueno! ¡bien, bueno y más! ¡bien, bueno y más! ¡fue, fuerte! ¡bien, bueno y más! ¡bien, bueno y más! ¡bien! ¡bien, bueno y más! ¡bien, bueno y más! ¡dándoles el tiempo... ¡Vamos a agradecer la vuelta! ¡Y se la vamos a agradecer! ¡Vamos a ganar el fuego! ¡Vamos a ganar nuestro cuerpo limpio! ¡Vamos a ganar nuestro cuerpo limpio! ¡Hacerno todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Bueno, pues de nuevo Venga, vamos a ver los toreros Vamos a ver al temerita del campo Se ha dejado dos buenos recuerdos Mira el tercero, mira, mira cómo lo lleva Mira, 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 mira ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Aplausos! ¡Bien, torero! ¡Bien, torero! Turno para el de Salamanca Nos ha dejado dos hierros de rodillas ¿Cómo viene este primer grupo? Y acabamos de empezar ¡Bien, bien, bien! Y otra vez ¡Saltad a la cara se oye! Ya, vamos a colocarlo bien Lo aguantamos ahí, que se coloque el torero Cuando estén preparados Sucedamos Vamos a ver el torero Todero Venga, se asfalda y la paz A la cara, a la cara Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Bien! ¡Saltad a él, saldó a él, que me sigo ahora esta ocasión! Gracias, goleor Turno para Jorge los dejó primer salto luego cura el renote empezándoselo a llevar ahí le vale quedos ahí dice que ahí lleva ¡Arriba! 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 ¡Al fin de momento ¡Al fuerte ablauso! ¡Fuerte! ¡Venga vamos chavales! Vamos a darle el respeto que se ve el principal protagonista de la fiesta nacional ¡El rey de las veces! Por eso, cantemos el minuto golaje, cantemos este bonito desplante y los cuadros, poneros a cuerpo limpio. Ahí lo tenéis. ¡Fuerte, fuerte, fuerte abrazo! Para el principal protagonista de la fiesta nacional, ¡Tonilero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tonilero! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aplausos! 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 gobernadorí, Cristian Mora. Abrirá el grupo el de Ciudad Rodrigo, así que cuando él esté preparado le daremos suerte al segundo toro de la tarde a Isabel Vicente. Eri, cuando tú lo digas, pues Toritero, por favor, le daremos suerte al segundo de la tarde. ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos, precioso, el segundo toro. Bonitas, chulas. Vamos a ver el comportamiento que nos trae. vamos a mover de burgadero y de burgadero para ver sus movimientos y para que se entere donde se encuentra cuando estemos preparados y nos colocamos de burgadero y suerte y mire palmas mire, mire, mire tranquilo, nos da cuenta pues seguimos con esas palmas palmas, palmas, palmas mire, mire, mire arriba fuerte, adiós, se va a esperar como vamos, palmas turno para el de burgos esto empieza, fuerte, otra vez que tío no se deja nadie a casa lo trae todo y lo van a ver ustedes lo colocamos en suerte y bien no tengamos prisa mira, pedina en suelo esas palmas esas palmas qué bonito qué bonita estampa cuánta dobería a ver si lo ve a ver si lo ve le va a salir mira, mira, mira mira, mira mira impresionante con el brazo arriba 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 fuerte el aplauso para ese amigo curva para Pablo vamos a ver vamos a ver cómo lo miran en la pedraza se lo hace muy cerquita pero como los corea se lo va a pegar mira, mira, mira mira, mira bien turno turno para el temería del campo mirad anda bien al campo ¡bien! ¡bien, bien, 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 bien! ¡arriba, arriba, arriba! ¡fuerte el aplauso! segunda ronda para el de Ciudad Rodrigo sospechado con un gran salto brutal hacia atrás sujetamos ahí a ver con qué nos viene ¡bien, bien, bien, bien! ¡bien, torero! turno para el de Burgos impresionante quiebro de rodillas se lo colocamos en suerte ahí lo tenemos adentro y aguantamos aquí superamos a ver aunque no sorprende el de Burgos ¿quién nos ha ido en el buradero? que esté con él mira, 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 mira mira, mira y aguantamos aquí ¡bien! 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 Gracias. ¡Bien! 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 ¡Como logramos! ¡Como logramos su pintura! Turno para Pablo Martín Quimby. Das favorite. Viene su kicker. Viene longa dentro, tomando sores con la dicillo. Una otherida, familiarizados con la niciogena. Después de dentro, yo lo doy la espiralhou sol пл fraude. ¡Bien! ¡Bien! ¡F gusta! Cuando se direction, yo he sebelum puro frustrarse. Depanaito por ver, no. vamos a ver vamos a ver esas palquitas para Pablo mira, mira, mira mira con esa voz mira, con su verdad mira, mira, mira bien bien, bien Torero fuerte el aplauso saluda, saluda llévatelo, llévatelo bien Torero, bien turno para Cristian Mora vamos a ser feliz y ahora vamos a ser por los lados, eso es nos superamos ahí, pero lo que es lo menos posible para que no se dejaste y luego saludo San Palmas para el de Medina del campo vamos a hacer las cositas el partido viene nos está sirviendo mucho vamos a hacer las cositas vamos a hacer las cositas y ahora vamos a hacer las cositas ahí vamos a hacer las cositas Vamos a ver los boletos. Citar, bandar y te pido. ¡Jugger la tercera ruta! Vamos a ver la tercera ruta. Vamos a ver cómo han venido estos chavales. Cómo han venido estos pedazos de doneros. ¡A cuerpo limpio! ¡Turno para él! ¡No nos sorprende el señor Rodrigo! 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 ¡Ahí te vale! Aquí lo colocamos. Y vamos al lado. ¡Por ello! Venga, vamos a ver. ¡Papá Pato, la tienda! ¡Papá Pato, la tienda! ¡Mírame! ¡Bien! ¡Turno, para los de Burgos! ¡Nombroso! Ahí lo tienes Bien, bien, suminado Ya Se lo colocamos en suerte Ande Burgos La ayuda, ahí como ven Los compañeros, en todo momento Y colocando en suerte Para que el compañero pueda hacer Su suerte Lo mejor posible Ahí lo tienes, vamos a alejárselo ya Mira, mira, mira Mira cómo lo lleva Bien, bien, bien Fuente de aplauso Un honor de paso Turno Para Pablo Martín Guite Pasite con buena detrás Escolta un poco Ahora vamos a sacarleas Para que se ponga Muy complicado Tornos Tornos un poquito más Venga, vamos a ver Tornos un poquito Ahí, ahí Nos dejamos A ver si lo ven Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ah, pasa, vale Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vamos a cambiar De sitio Toro Ya va cogiendo Sugerencias Eso es Ese público maravilloso Que tenemos hoy aquí Vamos a apoyar Ya Hace un raga Soy Pablo Bien callado De sitio Venga, vamos a ver Tornos un poquito Sentirnos cómodos Y a disfrutarlo Venga Que no vayan Esas palitas Cameras Estamos bien Ahí lo vemos Desde la boca De la boca Con su verdad Abrago Mira, mira, mira Mira, mira ¡Viva el cabrón! ¡Fuera el aplauso! Y cerramos Un momento En la boca Con el deber En el campo Valladolid Cristian Mora Dándole Ese tiempo Que necesita Ya el toro Que nos manda A su viejo Ya que va a cerrar Grupo Que nos perjudica A ningún compañero Está en un gran Gamento Esté todo En el cabrón Olimpí Soledamos Otro gol Venga Bien 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 Cristian Bien Fuente el aplauso Venga Venga chavales Vamos a darle El respeto Que se merece Este segundo Estado De la tarde Estado De Ana Isabel Vicente Que nos ha dejado Disfrutar Y hacer las delicias Es por ponerlos A Grupo Olimpí Por ello Le recibimos Homenaje Al gran protagonista De la fiesta Nacional Fuente el aplauso ¡Fuente el aplauso! ¡Fuente el aplauso! ¡Fuente el aplauso! Ayudamos Con los bravos A meterlo Muy bien Padre Y vuelta El burgo de Osmar Vamos a darle Esa ovación Que se merece Estos cuatro toreros En cuerpo limpio Que se han jugado La liga Con el segundo De la tarde Edwin Matías Juan Pablo De Lora Abilucho Pablo Perfil Y Cristian Moras Fuente Fuente el aplauso ¡Fuente el aplauso! Preview Asste SAO That's Blue Art Music Aspo